Hola que tal mis amiguitos, bienvenidos nuevamente a Producciones El Muñeco Hoy nos venimos a grabar a un, podría decirse, al mejor lugar de hamburguesas aquí en New Jersey Pues estas hamburguesas tienen algo peculiar que son al estilo, al estilo chilango, al estilo México Distrito Federal Papi, vamos a ver, vamos a hacer un review de su mejor hamburguesa, vamos a preguntarle al dueño, al personal que tipo de hamburguesas tiene, como se llaman, cuanto vale, cuanto me puedo gastar aquí Pues si me traigo a mi novia o alguien que se quiera venir a comer una hamburguesa conmigo, cuanto le tengo que invertir, no? Pero pues vamos, venganse, acompáñenme Papi, hola que tal, como estas? Bienvenido, bienvenido Gracias, bienvenido Mira, hoy estamos grabando un video aquí, pues en tu local, espero no haya ningún inconveniente Este, queremos que nos hables de que hamburguesas tienes, mira No, chingón, muchas gracias por pasar Estamos aquí tratando de traer el concepto de una hamburguesa mexicana Vale Son similares, todas tienen cosas similares Lo que si le agregamos es de que le ponemos jalapeño para que tengan su toque de picante Ya sabes que el picante va en todo Les ponemos la jaoyena, es la especialidad, es una hamburguesa que tiene piña y tocino Entonces tiene esa combinación como la pizza jaoyena, tiene entre lo salado y lo dulce Tenemos también la de champiñones Te recomiendo la diabla si es que quieres algo picante Usamos un polvo de chitepín Wow, que rico eh Entonces si tiene ahí para que sudes un poco La mortal es súper popular Ese viene con salchichas y con tocino también Y llenadora Ya si gustas algo más leve, tal vez la vegetariana Si tal vez andas para viernes Deja el gimlas y ya tiene que O de pollo porque sabes que está de popular el pollo Los hamburgueses de pollo en todos lados Oye, pero estos que tienen, son los precios los que tiene abajo Si, si, esos son los precios Ok, mira, por ejemplo esta que es la clásica Mira, 8 dólares, no sé si se llega a ver 8 dólares Jaoyena 9 Champiñones 9 Diabla 9 La mortal 10 La suiza 9 Pollo 8 Vegetariana 8 Oye, son precios súper excelentes, ¿no? Súper, o sea, no pesas mucho, ¿no? Si vengo con mi novia nos comemos No sé, dos hamburguesas, dos sodas Son como 20, unos 30 Si, exacto, ese es el punto O sea, ves que de por sí en México La comida no es que sea cara Y queremos quedar entre medio Ni muy cara, ni muy barata Pero algo que... Hermano, pero quiero saber cuál es el concepto O por qué le dicen este... Porque dice ahí Hamburguesas al estilo México de F Porque cuál es el concepto O sea, hay mucha gente Tal vez yo sí lo sé, ¿no? Pero hay mucha gente aquí en la audiencia Que pues no lo sabe, ¿no? Y quisiera saberlo Y pues ese va a ser el toque que va a traer A que diga Ay, quiero probar una hamburguesa Así que vamos a ver qué onda ¿Cuál es ese toque o cuál es ese sazón? ¿Qué es la diferencia? Sí, bueno, para empezar La idea comenzó hace, no sé Hace unos 15 años El dueño es el que hacía las hamburguesas en el EFE En su carrito, tú sabes Se iba a la buena cuadra Y ahí abría su carrito Y vamos, estaba dando hamburguesas De una tras otra Ya después pasó la vida Pasaron los años Abrieron sus negocios Y de repente un día se le ocurrió ¿Por qué no otra vez hago las hamburguesas? Tengo la receta Tengo los nombres Pero nunca me había pasado por la mente En abrir un lugar de hamburguesas O sea, pero el concepto ya De abrir un restaurante O un lugar para vender hamburguesas Ya surgió aquí de este lado, ¿no? De volver a iniciarlo Sí, exacto Entonces Al principio obviamente hizo una casa Nos invitó Nos hizo todas Dijimos, no, está chingón Hay que... Están buenas Están buenas las hamburguesas Y ya cada vez que había una reunión así Entre nosotros Siempre le decíamos ¿Quién la pusas a esas hamburguesas? Sí Entonces nos gustaron Y por casualidad la verdad Le ofrecieron este lugar Es un área No sé si has visto Es un área media persona Sí, va a ser zona media ranquita Igual dile a la audiencia ahí ¿Cómo se llama el lugar exactamente? Y la dirección también Pues igual hay mucha gente que vive por aquí cerca Sí, claro Para que se descuelgue, ¿no? O sea, en el Sianan por acá Estamos en la 403 Hackensack Street En Carlstad, New Jersey Queda cerca del MEDA Creo que es lo más fácil que se puede como que Ver por donde queda Buscas el MEDA Y estamos como a tres minutos En Carlstad Entonces... Y el horario El horario es importante Porque tú sabes que un viernes, un sábado Le andas cotorreando Sí, verdad ¿Hasta qué hora son los horarios de esto? Ahorita tenemos de 10 a 10 Todos los días De 11 a 10, perdón De 11 de la mañana a 10 de la noche Estamos trabajando en que nos dejen abrir más tarde Los fines de semana Pero igual por el área Como hay mucha casa Mucha residencial No nos permiten Pero... De aquí de 11 a 10 Aquí nos esperamos Bien, pues menos bla, bla, bla Y vamos a ver Yo quiero hacer el review Yo ya quiero probarla Mira, se me antojó esa Que se llama La Diabla Que se ve que lleva como... Chile piquín Sí, le ponemos chitepín Con los jalapeños Con la carne Entonces eso no falla Y te recomendaría una jabollena No sé si gustas probar una jabollena también Ah... Pues vamos a llevarlo La chingamos Es con los dulces Es la que... ¿Cómo se dice? Esa también le puedes poner un poco de picante Claro, claro, sí Para que sepa así, ¿no? Tenemos Valentina Para las papitas Las papas vienen incluidas al lado En lugar de las fries Que son las que usualmente ves que usan aquí Con las hamburguesas Decidimos poner esas para que... Sí, tengan así otro toque Totalmente diferente O sea, que marquen la diferencia Y ya mientras esperan Se echan su partidito Para ver quién paga las siguientes Las hamburguesas Oh, mira, mira Está chido, güey ¿Qué pedo? A ver... El que pierda paga las hamburguesas Ay... Perdiste, carajo Sorry, bro Entonces, el concepto Ya sabes que ya no fallan los burritos Sí, sí, no Totalmente diferente Imagino Aquí no venden cervezas O algo así No, no nos dieron el permiso Pero si... Traen su propia chera Bueno, no, no, yo no lo digo por mí No, o sea, lo digo porque hay gente que le gusta Le gusta, sí, no, claro Con una hamburguesa Se trae las hamburguesitas Se trae a la... Se trae a su pompis Se trae a las chelitas Tú sabes, ¿no? No, pero sí, o sea, sí pueden Pueden traer los... Cada quien puede traer su propia cerveza Propia Oh, ya Nada más no la podemos vender Pero están más que invitados Que se traigan sus cervezas En hielera Y aquí se echan con sus hamburguesas Ya escucharon, gente De una y a la perra voz Se descuelga para acá Para las hamburguesas ¿A qué va? Y entonces mi gente Yo ya me metí hasta la cocina Las fui a traer Nah, me contrataron Porque quería que viniera Y a cocinar aquí Las viniera yo a preparar Pero nomás me decían Chécate esta chulada, papi Mira Uff Mira nada más Carajo Y mira la otra, papi Caracoles Carajo, papi Mira Pues ahorita nos vamos a deleitar Vamos a hacer el review Este, pues Más que nada para deleitar De estas sabrosuras, ¿no? Esta se ve como un vecina Se ve bien sabrosa Carajo, eh Vámonos Vámonos, riquis Entonces Vamos a ver Esta es la diabla, papi Esta es la hawaiana Ok Entonces esta Diabla Hawaiana Hawaiana Ay, Valentina Como buen mexicano No podía faltar Este, la salsa valentina, ¿no? Menciono pagada Tranquila, tranquila Vamos a darle Vamos a darle De una vez Para ver Que onda, ¿no? Padrina No se, pero yo siento Que siempre Oh si los spray, ¿no? No mames A mi ya me agarro calor Es que nos echamos Una partidita ahí Vayan al canal De DJ Charly Nos aventamos una partidita De futbolito ahí Para ver Quien perdió Quien le toca pagar Las hamburguesas Y pues No se los voy a decir Vayan, vayan A ver quién Quien es el que va a pagar ¿No? Pero pues vamos a Vamos a probarla ¿No? La mía Hermano ¿Cómo me dijiste Que se llama La Diablo? La Diablo Si Carajo Mira Los Ruets No, ya no era una Diablo Era peor Mira Papi Mira Nada más Checate estas hamburguesas Mírala Ufff Chulada Mira Carajo De una vez Yo le quiero Quiero probarla ¿Qué te la pediste tu Pacho? Yo esta es Hawaiana Hasta la piñita Ahorita vamos a ver La piñita ¿Cómo está? Pero Me ayudó a pedirle así Realmente Tienen que venir A probarla Carajo Super ricas Y deliciosas Mira Te va a decir El lugar Mira ¿Cómo se llama? Igual lo puedes buscar Por Facebook Instagram Cualquiera De las redes sociales Ya están Mira papi Carajo Mira Mira Vamos a echarle Como Vuelvo a repetir Como buen mexicano La salsa valentina No podía faltar En las patitas Estamos Un estilo diferente No como Como las tiendas Este Los restaurantes Americanos Que te ponen Tus papitas A la francesa Aquí ya ves Más estilo mexicano Más estilo chilango Ahí Con un concepto Totalmente diferente Y carajo Están bien ricas Están bien ricas Entonces mira Un poco de Jalapeñito Yo diría que te vinieras Pero de volada Con tu novia Con tu amante No sé con quien quieras Venir Pero que te vengas A probar Estas ricas Hamburguesas Pero que vengas Con hambre Es lo importante Que vengas solo Pero que vengas con hambre Y los que no tenemos novia Les tenemos a una amiga Amiga Es lo que no pasa nada Es una papita Con salsa valentina Que delicia papi Aquí te voy a traer Chiquita Tranquil Las muñecas No se emocionen Luego me andan diciendo No más Me pinche muñeco No más No más Me ilusión Las Yo no había probado Una hamburguesa Con piña La primera vez La me había jugado La hamburguesa Hagoiana Allá en Francia No la tiendas No Allá solamente venden La piña Pero no En la hamburguesa Congelada Con hielo Y que tal está el escenario Que tal es Hamburguesa Estilo México Así lo deje Estilo chilando Estilo chilando Carajo Son ricas Deliciosas Y como siempre lo digo Y lo repito Hay gente que no Que me está viendo el video A las 2 3 de la mañana Pues Sorry una disculpa Por si tienes hambre Por si tienes hambre Ya te pasa antojada Sorry no Y si no están viendo el video Ustedes lo podemos decir Si no están viendo el video Otra cosita muy importante Estoy viendo que está llegando gente Que no se está suscribiendo Ok Entonces si tú eres nuevo por aquí Te invito a que me sigas en mis redes sociales En cualquier plataforma Me usas como el muñeco MX Y ya me encuentras Tranquila No más quiero ver como comes Pero no se suscriben Si Ah joder Placeres de la vida señores Placeres de la vida Está picoso Si está picoso Uno que ya es más gringo Como que si Lo sientes más hot Más spicy Tranquila Tranquila mancho Dice So spicy Dicen los gringos No se te quiere decir Pero así dice ¿Qué es eso? Espérame que este lugar No es este No tiene como que No tiene como que No tiene como que No tiene como que Pero hermano Queremos platicar contigo Aquí Dinos Platícanos ¿Qué pasó con lo de las hamburguesas? Vamos a ver Aquí dice El master El master chef ¿No? ¿Qué tal? ¿Cómo les parece? Carajo papi No habíamos probado Bueno Una hamburguesa más rica que esta No A las de allá No O sea A comparación Obviamente Ya No Es otra Otra situación Pero cuéntanos No te creas Hay unos que si vienen Y si quieren un poco más picante Yo creo que también No se imaginan Que tal picante Este chitepín Porque aquí están acostumbrados Ya sabes Tabasco Valentina Entonces es como que Otra onda Otra situación Pero ese chitepín ¿Chitepín o chile piquín? Sí creo que Creo que es de las dos maneras Ya depende Cada quien en su área Hay unos que si le dicen Chile piquín Otros chitepín Yo creo que el chile piquín Es el que viene en polvo Ese es el que viene Lo que le echan a los elotes Oh Ok, ok, ok Ese no pica No pica mucho Con este ¿El chitepín? Sí Tranqui No, pero ese sí Es el chitepín Por lo regular Lo muele Y lo Sí Entonces lo acabamos echando Aquí en las hamburguesas Es lo que le da el toque De lo picante Igual los zalapeños Se usan Los que vienen En vinagrados Pero Aún mantienen Su 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 Por lo que vi Todo esto es hecho en casa O sea La mayoría no es comprado No son papas Ya hechas Este Ellos las pelan Las pelan Las cortan aquí Y las frían aquí Y se lucha la sal Y ya se mantiene Y ya se las mandamos Individualmente Pero con la hamburguesa Bien incluido Para que Yo creo que es una buena combinación Entre una popita y una hamburguesa No, realmente Es un concepto diferente No es como las empresas americanas Y roban estas papas a la francesa Y a la francesa Y a sus nuggets No, no, no Y entonces ves esto como que Que tu da pimera Y no sé qué Pues sí como que dices Voy a comer Hoy voy a salir a comer Voy a salir a Pues a probar algo diferente Sí una hamburguesa Pero fuera de lo común O sea Sí Una rica, sabrosa Y también implementamos Ponernosle la mostaza Que a veces Mucha gente a veces No se la quita Porque no están acostumbrados No les gusta Y como te digo O sea No sé si le ves Pero en la carne Tiene como que Zanahoria Tiene así vegetales Que le combinamos ¿Ustedes hacen la carne aquí? Sí Entonces la carne Se corta Se mole Aquí Y se mezcla Entonces ya después Hacemos las Las carnecitas Ya independientes Pero Está bueno Pero sí Tiene su toque O sea Cuando la pruebas Sola Hasta al principio No te miento Mucha gente pensaba Que eran vegetarianas Por los pedazos Por los vegetales Que se le veían Dicen Luego regresaban Y me decían No Yo no pedí vegetariana Digo No es que no es vegetariana Es que literalmente Es la parte de la carne Es lo que le da la mezcla Es el sabor Exacto Para que es algo diferente Marcar la diferencia Más que nada Sí Entonces Ya una vez que la gente Ya como que Las empezó a probar Las gustaron Hay unos que igual Es pico mucho Si no se han venido Gente que Que no más con los jalapeños Nos dicen que estaban Muy picantes Pero Pues no faltan los que Ahora sí Quieren una hamburguesa picante En realidad Si tratamos de hacerla Picante Y que se pueda comer Pero que sepa ¿Por qué lloras? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? Es la cebolla ¿No? Están picando la cebolla Allá atrás Sí hermano No pues muchas gracias Están riquísimas No gracias por pasar Y gracias por ustedes Por la invitación Ya saben Aquí estamos Estamos con toda la banda Sí Ya saben Sí hermano Igual Dinos Dinos La dirección Repítelo Porque la gente Sí sí Si gustan pasar Estamos aquí en la 403 De la Hackensack Street No el condado Sino Hackensack Street Y está en Carlstad, New Jersey Si no encuentran Carlstad y eso Más fácil Busquen el MetLife Estamos como a 3 minutos Ahí literalmente Te das una pasada Antes de ir al mall O ir a ver tu partida Y si gustan Pueden traer sus cervezas Las echan aquí Con el partidito La Valentina No Se te baja Todo el día ¿Qué piensa? ¿Te imaginas Que pone música? Para mi Ya no El concepto Tocamos música de rock En español De los años 80 y 90 Eso mismo Entonces es como que Es que en ese entonces Exacto En ese entonces Cuando las estaban vendiendo En el carrito Hace 15 o 20 años Eso que se escuchaba Exacto Sí, era la moda Entonces por eso Que se toca hoy Pero igual Hoy en día Ya mucha gente Ya me escucha Ya me vi Poniéndome en mi negocio Con las rocas de Bad Money De los 20 años Me van a matar Me van a matar Mientras hermano De todos modos Yo voy a poner este Abajo del video Voy a poner las redes sociales El Instagram ¿Tiene página de Facebook? Sí En todas No soy bueno Yo voy a poner sus redes sociales Abajo de la descripción Del video Para que igual Si vives por aquí cerca Pues que vengas a probarlas ¿Ok? Se las recomienda el muñeco Ahí Ánimo mi gente Pues nos vemos hasta la próxima Voy a seguir deleitando Porque este Está bien rica ¿No? Nos vemos hasta la próxima Nos vemos en la siguiente Parada gastronómica Y se lanzan al canal De DJ Charly Porque ahí nos aventamos Un partidito Para ver quién es el que Pagó las hamburguesas Sí, sí Estuvo bueno Estuvo divertido ¿No? Y pues ánimo Nos vemos Charly Estuvo bueno Gracias por la Suerte Gracias por pasar Están invitados Cuando les gusten Y los esperamos Gracias Bye Adiós miñeca Adiós Adiós Adiós